Los Jeques del Balón El jugador ecuatoriano, muy buenos comentarios La gente de Emeilek no quiere que se vaya Y pues bueno, vamos a poder disfrutarlo de este lado La pregunta va a ser ¿Calcinha lo va a meter? ¿Dónde lo va a meter? ¿Cómo va a ser el esquema que va a estar trabajando Con un delantero como Angulo? ¿Lo va a combinar con Caraglio? ¿Va a mandar a la vaca Caraglio? Dejen sus comentarios, dejen sus propuestas De cómo podría jugar Cruz Azul Y pues bueno, vamos a ver las mejores jugadas De Brian Angulo, en este caso Van a ser sus goles, que mejores jugadas Que los goles de Brian Angulo Todos los que ha metido con Emeilek Son bastantes, hay unos de muy buena calidad Le tengo muy buena fe Fichaje aprobado por los Jeques del Balón Y no puedo dejar pasar el comercial Playeras originales De la marca anterior Solamente 350 pesos Originales a precio de clon Contáctenme y suscríbanse al canal Los dejo con los goles, no hay nada más que decir Hasta luego Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K.